El actor Miguel Rodarte presenta dos películas en la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles, Border Run con Sharon Stone y Colosio. A ambos trabajos y a la importancia del cine latino se refirió. Un motivo de mucha alegría a mí el Festival de Guadalajara es un festival que en lo personal quiero y respeto muchísimo desde hace mucho tiempo. Uno de mis primeros trabajos fue mostrado ahí en Guadalajara a través del cortometraje, a través del festival. Y pues ahora estar presentando aquí película en Los Ángeles es un motivo de doble orgullo porque ya con el prestigio que tiene el Festival de Guadalajara y encima que se realiza en la meca del cine, pues para mí es un motivo de mucho festejo. Oye, y no traes una sino dos películas. Pues sí, vengo presentando Border Run, que es la película en la que tengo una participación mayor. Un personaje complejo, que habla de una temática escabrosa de la realidad, de alguna de las realidades que suceden en la frontera. Y aparte pues una participación especial que tengo en la película de Colosio, que también habla de otro episodio escabroso de nuestro país. Y pues sí, muy contento de estar con estas dos películas acá en el festival. O sea que tu manera de escoger guiones es episodio escabroso o lo agarro. Bueno, porque también hago otras cosas, también estoy haciendo comedia y hago los musicales con los héroes del norte. En fin, a mí me gusta como explorar diferentes áreas, pero también creo que es importante que se hable de ciertas realidades y que se muestren al mundo y que se den a conocer y que quizá ayude a tomar conciencia y a evolucionar el tema desde una perspectiva, pues no sé, de conciencia colectiva, que el público se dé cuenta de situaciones como esa. A pesar de que siempre me respaldo en la ficción y creo que los temas escabrosos también siempre han alimentado al cine desde tiempo atrás, entonces el suspenso, el horror, el drama se da a partir de conflictos fuertes y de situaciones que no necesariamente son las mejores y pues de ahí que nos alimentamos de ese tipo de temáticas.